...de la salida de Cadena 3 y su salida del periódico Excelsior. A reserva, insisto, de seguir de cerca lo que ahí está pasando, le puedo comentar que hoy Reporte Índigo hace un amplio reportaje sobre Ferriz de Conn diciendo hashtag Ferriz de Conn, el primer despeñado. Y hace una serie de... bueno, presenta una serie de informaciones donde se habla de la salida, al parecer abrupta, de este comunicador de los espacios de Excelsior y de la televisión de Grupo Imagen, quedándose con el espacio de la radio. Dice la información que publica Alejandro Fuentes, que los propietarios de la organización encabezada por Olegario Vázquez Raña y sus hijos presumiblemente habrían presionado al comunicador para que apoyara al candidato PRI, Enrique Peña Nieto, que Pedro Ferriz de Conn no habría cedido a dichas presiones. Y bueno, pues están ahí sus propios comentarios en Twitter, en la cuenta de Twitter que tiene. Está su propia declaración en Cadena 3 cuando se despidió, dando paso a Pablo Iriart, que se hará cargo de ese espacio de noticias en Cadena 3. Está lo que se dice en las redes. Está lo que publica hoy también el periódico Reforma respecto a la salida de Ferriz de Conn de sus espacios en cuestión. Y bueno, como dicen los clásicos, si esto es en efecto un resultado de presiones políticas para que este comunicador saliera de donde estaba, pues imposible no pensar en Voltaire, en estos clásicos de los clásicos, en aquello de puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Bueno, si en efecto estamos frente a un asunto de esta naturaleza, sería muy inquietante y muy preocupante que presiones de carácter político estuvieran siendo las que produjeran estas salidas de este comunicador de la televisión y de su espacio en la prensa. El propio Ferriz de Conn ha dejado la puerta abierta, digamos, a interpretaciones de qué pudo haber estado detrás de su salida. Está también circulando ampliamente en Internet una conferencia de prensa que el periódico Reporte Índigo ubica en noviembre de 2011, en donde Ferriz de Conn hace declaraciones fuertes en contra y en torno a Enrique Peña Nieto. Insisto a reserva de estar muy al pendiente de lo que significa y si en efecto estamos frente a un hecho de represión política que sería sumamente grave, independientemente de simpatías o antipatías, estamos frente a algo que en este momento ya tomó revuelo y relieve por las interpretaciones que se están teniendo en estos momentos. En la cuenta de Twitter de Ferriz de Conn hay tres mensajes. Uno, el 2 de julio, cuando Ferriz de Conn dice Peña Nieto ha ganado este proceso electoral, respeto a la mayoría expresada, no puedo dejar de manifestar mi tristeza, espero estar equivocado. Un segundo mensaje, el 3 de julio, que dice los líderes de nuestro tiempo quedan cortos al tamaño del país, Peña Nieto se ve pequeño ante lo ancho del camino, ¿será legítimo el triunfo? se pregunta. Otro que dice, busco tiempo con la mira puesta en los nuevos medios, sigo con mi sitio en la radio, estaré más cerca y más rápido, no atiendan rumores, no atiendan rumores, cualquier cosa que esto signifique. No sabemos de forma directa qué ha sucedido, lo que sí sabemos, y no podemos ser ajenos a ello, es que se ha generado una reacción importante en las redes sociales y que medios de comunicación hoy dan cuenta de esto, hablando de presiones políticas, como Reporte Índigo y el diario Reforma, que también recupera el tema en su edición de El Día de Hoy. Para irnos, ¿quién lo dijera? Nos despedimos con un fragmento de lo que se escuchó en voz de Ferriz de Conn, a reserva de seguir de cerca este tema. ¿Quiere que les diga lo que piensa el Dígue Peña Nieto? Es un ignorante. Es un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar. Todos sus colaboradores son multimillonarios, y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano. Es un arrogante del sistema político, porque así lo conoció él. No lo culpo, él nació en Atlacomurco, en el seno de Atlacomurco. Así son. De ahí han salido grandes sátrapas del mundo político de México, que se han enriquecido vilmente. Bueno, su padrino político se llama Arturo Montiel. Arturo Montiel.